El mundo está lleno de criaturas que despiertan nuestra imaginación. Algunas de ellas parecen demasiado fantásticas para ser reales y nos hacen preguntarnos si son reales. Pero ver para creer, desde un gato de la jungla gigante hasta una salamandra acuática de un metro y medio de largo, estas son las 50 criaturas más grandes jamás captadas en cámara. Ligre gigante En el Myrtle Beach Safari en Carolina del Sur, Apolo, el tigre, deambula por su recinto. Con un peso de más de 320 kilogramos, se le ha llamado el tigre viviente con dientes de sable. El gato de 5 años es la descendencia híbrida de un león macho y una tigresa. Es tan rara que se dice que existen menos de mil en el mundo. El primero fue descubierto en la India en el siglo XIX y actualmente solo se cría en cautiverio. Apolo es incluso raro entre los ligres. Él y sus tres hermanos nacieron en diciembre de 2013 y fueron los primeros ligres blancos del mundo. Apolo era el más pequeño y sus dueños decían que siempre ronroneaba y quería que lo acariciaran. Estoy seguro de que consigue lo que quiere. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Y ahora es el momento de nuestro discurso abierto. Los arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes sobre especies de animales del pasado en Europa y en esta foto restaurada pueden ver lo que se cree que es el gato más grande que jamás haya existido. Aún se desconoce quién tomó la foto y por qué no apareció hasta hace poco pero plantea muchas preguntas. ¿Qué especie de gato es exactamente? ¿Cómo vivió y dónde? Vayamos al fondo de esto. Dejen un comentario usando el hashtag discurso abierto y comencemos la discusión. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Gaur salvaje El gaur salvaje pasa sus días deambulando por los bosques montañosos de la India, el sudeste asiático y la península Malaya. Es la raza de ganado salvaje más grande del mundo capaz de alcanzar una altura de hombros de más de 1.8 metros. El macho promedio pesa más de 1.500 kilos y las hembras también. Normalmente tienen ojos azules y cuernos curvos y amenazantes. Debido a su tamaño, los humanos son la mayor amenaza para su población pero se sabe que los tigres y cocodrilos de agua salada matan a los gaur adultos. Es seguro decir que la mayoría de la gente mantendrá la distancia. Jabalí Los jabalíes son bien conocidos por los cazadores mayores y son uno de los mamíferos de mayor distribución en el mundo. Son los antepasados de los cerdos domésticos y tienen una vida útil de hasta 30 años en estado salvaje debido a su tamaño, velocidad y disposición para comer cualquier cosa. Los jabalíes pueden crecer hasta 180 kilogramos y alcanzar velocidades máximas de 48 kilómetros por hora. Se sabe que atacan a las personas sin previo aviso así que si están en un área donde estos cerdos pasan el rato, manténganse alerta. Jurel gigante El jurel gigante crece hasta 1.8 metros de largo y puede pesar más de 58 kilos. El más pesado jamás registrado pesaba nada menos que 80 kilos. Sus cabezas son redondas y cuerpos plateados son aerodinámicos con aletas a lo largo de su cresta dorsal y ventral. Todos tienen una mancha negra en la base de las aletas pectorales que puede usarse para diferenciarlos de otras especies de jurel. Si les resultan familiares es posible que los hayan visto en el popular juego de Nintendo Animal Crossing. El atún más grande En 2015 surgieron informes sobre un atún de 5.4 metros de largo avistado en el Golfo de México. Todavía hay debate sobre qué tipo de atún es exactamente, pero si es un aleta amarilla el más grande jamás registrado. El récord actual para un atún de aleta amarilla es de 193 kilos y este pes sería mucho más pesado que eso. El patudo del Atlántico más grande jamás capturado pesaba 178 kilos y en ningún lugar cerca tan grande como este de 5.4 metros. Podría ser un atún rojo ya que puede pesar hasta 900 kilos. Ser un depredador marino rápido y ágil, de eso están hechos las pesadillas. Y deliciosos sándwiches. Calamar gigante En 2012 científicos del Museo Nacional de Ciencias de Japón capturaron imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural por primera vez. Los investigadores filmaron un calamar monster de 7.3 metros en 2006. Después de que fue capturado y llevado a bordo de su barco, pero nunca capturaron imágenes de él en el océano. El calamar gigante más grande jamás registrado por científicos medía casi 13 metros y había pesado casi una tonelada. Desafortunadamente fue encontrado por un pescador después de que el cadáver fuera arrastrado a la orilla. Estos son los invertebrados más grandes del mundo y son más que impresionantes. Sus técnicas de caza y defensa son uno de los fenómenos más estudiados del mundo animal. Burro gigante Cuando pensamos en burros, normalmente no pensamos en criaturas grandes e intimidantes. Lo consideramos dobles de los caballos en los zoológicos de mascotas, pero Remus y Romulus son diferentes. Son gigantes y figuran en el libro Guinness de los récords mundiales, como los burros más grandes del mundo. Romulus mide 1.7 metros de alto y en la parte superior de su hombro, Remus es solo 5 centímetros más bajo que su hermano mayor. Son de la raza American Mammoth Jackstock y actualmente viven en Red Oak, Texas. Esperemos su estatus de celebridad. Esturión Beluga El esturión, que evolucionó hace más de 200 millones de años, es uno de los tipos más primitivos de peces óseos vivos. Su estructura corporal alargada y la presencia de placas blindadas demuestran su antiguo linaje. El esturión más grande jamás registrado se midió en 1827, medía 7.2 metros y pesaba 1.570 kilos. Ha habido afirmaciones de especímenes más grandes, pero no existen registros oficiales de ellos. Son depredadores sofisticados que se alimentan principalmente de peces grandes y complementan su dieta con moluscos y crustáceos, aves acuáticas o incluso focas jóvenes. Bagre gigante del Mekong El bagre gigante del Mekong es parte de la familia del bagre tiburón originario de la cuenca del Mekong en el sudeste asiático y la China adyacente y en 2005 se le otorgó el récord mundial Guinness por ser el pez de agua dulce más grande del mundo. Crece hasta casi 3 metros de largo y pesa más de 320 kilos. Crece muy rápidamente y puede llegar a pesar más de 180 kilos en sus primeros 6 años. La criatura más grande registrada es una hembra que medía 2.7 metros y pesaba 293 kilos. La sobrepesca ha dejado a sus poblaciones en grave peligro, por lo que los conservacionistas se han centrado en promover su supervivencia. Pez tigre goliath El hidrocinus goliath, también conocido como pez tigre goliath, es un pez depredador de agua dulce gigante africano. Crece hasta una longitud promedio de un metro y medio y alcanza un peso de 50 kilos. Cada uno de sus dientes largos y afilados pueden crecer hasta 2 centímetros y medio. Lo que los convierte en las herramientas perfectas para alimentarse de cualquier pez que pueda capturar, incluidos otros peces tigres. El espécimen más grande registrado pesaba 70 kilos. Se han hecho muchos informes sobre este pez atacando a los humanos en el Congo, lo que lo hace popular entre los pescadores de la zona. Algunos lo llaman el pez de caza de agua dulce más grande del mundo. Almeja gigante La almeja gigante, que considera hogar a las cálidas aguas que rodean la gran barrera de coral de Australia, es el molusco más grande conocido en el mundo y una de las especies de almejas más amenazadas. En su entorno nativo puede vivir hasta 100 años, pesar más de 180 kilos y medir casi 1.2 metros de ancho. Es uno de este tamaño que parece casi lo suficientemente grande como para tragarse a un humano adulto. Por suerte no ha habido informes al respecto. Las almejas gigantes comen azúcares y proteínas producidas por los mil millones de algas que viven en sus tejidos. Las algas obtienen un lugar seguro para vivir y acceso a la luz solar que necesitan para la fotosíntesis. Y la almeja se deleita con los subproductos. Es una relación simbiótica perfecta. El cocodrilo vivo más grande Cassius vive en el zoológico de vida silvestre Marinland Melanesia en Grand Island en Australia y es el cocodrilo vivo en cautiverio más grande del mundo. Cassius mide 52 metros de largo. Fue capturado originalmente en el río Phoenix en el norte de Australia en 1984 y trasladado al zoológico en 1987 para mantenerlo a salvo. Cassius fue muy agresivo y atacó varios pequeños barcos pesqueros en la zona provocando que los lugareños lo cazaran. Ahora vive una vida relajada en la que nadie tiene que preocuparse por sufrir daños. Su manejador dice que es un placer tratar con él. Patrick, el canguro más grande Patrick tiene 29 años y pesa 38 kilos. Puede que no parezca mucho, pero Patrick es un wombat. Es el wombat vivo más antiguo y grande del mundo. Ha estado en el Ballarat Wind Life Park en Victoria, Australia casi toda su vida. Fue criado a mano después de quedar huérfano de sus padres si los funcionarios del parque han intentado devolverlo a la naturaleza pero siempre lo devuelven porque no sabe cómo defenderse. Creo que probablemente está acostumbrado a su estilo de vida fácil y entorno elegante. Bien por ti, Patrick. Polilla del tamaño de una rata Las polillas son objetos de bromas sobre cómo no pueden dejar de volar hacia las luces de los porches durante la noche, pero nadie se burla de ese monstruo. Una polilla de la madera encontrada en Australia es tan grande que ni siquiera podía volar. Era como una rata, tan grande como dos puños de un hombre adulto juntos. Fue encontrado afuera de una escuela y los estudiantes quedaron fascinados y publicaron fotografías en línea. Algunos de ellos incluso escribieron historias de ciencia ficción sobre polillas gigantes que se comían a las personas. Tal vez fue una venganza por todos los chistes sobre la luz del porche. Estén atentos y manténganse a salvo. Insecto acuático gigante En estanques de agua dulce, pantanos y arroyos es donde encontrarán estos crujientes depredadores. Palos tomatidae o chinches acuáticas gigantes son las 170 especies de insectos verdaderamente más grandes del mundo. Pueden crecer casi 12 centímetros de largo del tamaño de algunos de los escarabajos más grandes del mundo. Algunas especies son conocidas por comer caracoles. Usan su pico afilado para apuñalar a su presa antes de succionar los restos licuados. También se le llama garrapatas de caimán debido a su tamaño y apariencia. Es espeluznante. Anaconda gigante Las anacondas verdes son las serpientes más grandes jamás registradas. Algunas miden más de 9 metros de largo y pesan casi 362 kilos. Increíble y aterrador. Una serpiente gigante fue grabada en cámara en Brasil deslizándose entre la hierba en busca de agua. Es difícil decir exactamente cuánto medía la serpiente, pero claramente mide alrededor de 7.6 metros de largo. Afortunadamente se movía lentamente y sin dejarse intimidar por la gente que lo rodeaba. Simplemente encontró el camino a casa y se asentó en el agua. Wow, encontrar eso definitivamente agregaría un giro interesante a tu día. Jimbo, el oso gigante ¿Qué tienen en común? Una mesa de billar grande, un remolque utilitario y las 6 refrigeradores grandes. Son todos iguales que Jimmy, un oso pardo Kodiak de 635 kilos que vive en el norte del estado de Nueva York. Jimmy fue apodado por Jim y Susan Kowalski, quienes lo criaron durante la mayor parte de sus 22 años en la tierra. Lo tratan como a un hijo, un hijo marrón peludo de 2.7 metros. Cuidan a 11 osos, pero Jimmy es el más grande y el favorito. La familia de osos come hasta 13.6 kilos de comida todos los días. Eso es más que un equipo de fútbol. Florence, la vaca Esta es la vaca más alta jamás registrada con una altura de 2 metros. La hembra Alstain vivía en Orangeville, Illinois con su dueña Patty Metz Hanson y entró en el libro Guinness de los récords mundiales en 2015 cuando tenía 13 años. Pasaba sus días pastando en sus exuberantes pastos, comiendo su grano y recibiendo muchos cariños y rasguños de las orejas de todos los que la rodeaban. Freddy, el perro más grande del mundo Los perros son el mejor amigo del hombre. Freddy es el mejor amigo más grande del hombre. Con una altura increíble de 2.2 metros, este gran danés es el perro más alto del mundo. La dueña de Freddy, Claire Stoneman, siempre supo que Freddy era un niño especial y más grande que los otros daneses, pero no tenía ni idea de qué tan grande llegaría a ser cuando creciera. Dice que está orgulloso de Freddy y que no le importa en absoluto su figura gigante moviéndose pesadamente por la casa. Es solo un miembro más de la familia. El gato más grande Los gatos hacen lo suyo, tienen su propio estilo de vida y por lo general no les importa demasiado lo que sucede a su alrededor, solo quieren que los dejen en paz. Baribel, el gato Maine Coon, no es diferente. Bueno, él es un poco diferente. Tiene el récord mundial Guinness por ser el gato doméstico más largo vivo. Baribel, de 6 años, mide nada menos que 2.2 metros de largo. Los gatos Maine Coon tienen una esperanza de vida promedio de 12 a 15 años, por lo que probablemente Baribel mantenga su récord durante muchos años. Su tamaño lo ha hecho famoso y al ser un gato probablemente se le subirá la cabeza. Pitón gigante Detroit es conocido por muchas cosas y ahora podemos agregar pitones gigantes a la lista. Así es, se encontró una pitón de 5.4 metros en el techo de un garage en Detroit. Julieta, una pitón reticulada, se escapó de su recinto y acabó provocando un escándalo al aparecer en el tejado del vecino de al lado. El dueño de Juliet, David Jones White, dice que la serpiente de 8 años no representaba una amenaza para nadie y que fue criada en la mano desde que era un bebé. La gente en Detroit probablemente no estaba muy familiarizada con la visión de un reptil gigante escalando un techo, pero prevaleció el sentido común y Devin la sacó del techo y lo llevó de regreso a casa sin incidentes. Leones fascinantes Se le llama reyes de la jungla por una buena razón. Las especies de leones más grandes del mundo se encuentran en el África subsahariana. Los leones machos de la región pueden crecer hasta más de 2.4 metros de largo desde la cabeza hasta el torso. Tienes que agregar otros 100 centímetros para la cola, siendo que la criatura mida más de 3.3 metros de largo. Pueden medir más de 1.2 metros de altura hasta los hombros y pesar hasta 226 kilogramos. Sus melenas gigantes bien podrían ser coronas, aunque una corona de alguna manera no sería tan majestuosa. Ballena de Groenlandia Las ballenas son algunas de las criaturas más fascinantes del planeta. También son algunos de los más grandes. Las ballenas de Groenlandia pueden alcanzar los 18 metros de largo y pesar hasta 100 toneladas. Eso es tanto como un avión comercial, locomotora o transbordador espacial. Viven en las aguas extremas del Ártico y son capaces de atravesar el hielo marino de 17 centímetros de espesor. Tienen una de las vidas más largas de cualquier criatura en la Tierra y los científicos creen que pueden vivir más de 200 años. Se cree que solo quedan unos 10.000 de estos asombrosos especímenes. Con suerte estaremos equivocados en esto. Camarón mantis Los antiguos lo llamaban langostas de mar. Los australianos lo llaman asesinos de gambas. Los camarones mantis también se conocen como partidores de pulgares porque tienen que infligir heridas dolorosas. Tienen poderosos apéndices que utilizan para atacar y matar a su presa y pueden lanzar, aturdir o desembrar o algunas especies tienen garrotes calcificados que proporcionan golpes poderosos. Otros tienen extremidades anteriores afiladas que usan para capturar a su presa. Golpean 50 veces más rápido en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, si estás dentro del alcance de ellos, no es probable que escapes. El segundo mamífero terrestre más grande es el rinoceronte blanco. Puede medir hasta 1.8 metros y pesar hasta 3.628 kilos. Existen dos especies diferentes. El rinoceronte blanco del norte y el del sur, que se encuentran en dos regiones diferentes de África. Se cree que solo quedan 16.000 blancos del norte en la tierra y solo un puñado vive en la región sur. Pero debido a los esfuerzos de conservación, el número está aumentando. Los rinocerontes blancos que viven hoy en día son probablemente descendientes del seranuterium praecox, que vivió hace 7 millones de años. El tiburón ballena más grande El tiburón ballena, que alcanza los 12 metros de largo, es el pez más grande del mundo. Estos peces del tamaño de un autobús escolar son fáciles de reconocer por sus cabezas aplanadas y patrón de tablero de ajedrez en los costados. Su dieta consiste en todo lo que quieran, pero les sorprenderá saber que el plankton es su comida preferida. Abre en sus bocas gigantes y aspiran todas las pequeñas plantas y peces que se encuentran en su camino, cerca de la superficie del agua. Estos imponentes gigantes no representan ninguna amenaza para los humanos. Esas son buenas noticias, considerando que ha habido historias de tiburones ballena que alcanzan los 21 metros de largo. Águila real gigante Las águilas reales son enormes. Las aves depredadoras comparten un tamaño similar con las águilas calvas americanas, pero tienen una envergadura más larga. Pueden pesar hasta 5.8 kilos, muy pesado para un ave ya que sus huesos son huecos, y medir más de un metro de largo. El águila real más grande registrada es una hembra que pesa 7.2 kilos en Wyoming. En cuanto a su alimentación, comen conejos, ardillas y perritos de la pradera, y también otras aves, reptiles y peces. Cuando estos alimentos más pequeños escasean, las águilas reales comerán focas, tejones, coyotes o incluso gansos y halcones. Están explorando el menú completo de criaturas del bosque. Mantarraya La mantarraya gigante es la raya más grande del mundo con una envergadura de 10 metros. Suelen encontrarse en aguas tropicales y subtropicales, pero también se han encontrado en aguas templadas. Son reconocibles por sus grandes cuerpos en forma de diamante con aletas pectorales que parecen alas. Algunos son casi completamente negros, mientras que otros son negros con la parte inferior blanca. Delante de su boca ancha hay dos lóbulos que se extienden y ayudan a calarizar el agua hacia la boca para comer. La mantarraya tiene uno de los cerebros más grandes y mayor proporción cerebro-masa de todos los peces. Calienta la sangre que va a su cerebro y es uno de los pocos animales que podrían pasar la prueba del espejo, el indicador de la autoconciencia. Estos ciertamente no son peces promedio. Elefantes marinos toro Algunos elefantes marinos machos del sur viajan hasta 33.000 kilómetros por año, la migración más larga que cualquier mamífero de la Tierra. Es un gran viaje para estas criaturas de 6 metros de largo y 4 toneladas y media. Pero pasan casi el 90% de sus vidas en el agua. Su nariz en forma de trompa tiene dos propósitos. Los machos usan su nariz para generar fuertes rugidos para intimidar a otros machos. Y ambos sexos lo usan para absorber la humedad durante sus ayunos de apareamiento. A los toros les crece un escudo de piel en el pecho para protegerlos cuando pelean con otros machos. Los machos pueden pesar hasta 10 veces más que las hembras, la mayor diferencia de peso entre sexos de cualquier mamífero. Cachalote Los cachalotes machos pueden crecer hasta 18 metros de largo con una masa de más de 56 toneladas. Los cachalotes utilizan un avanzado sistema de ecolocalización para navegar por las profundidades del océano en busca de alimento. Y su comida favorita son los calamares gigantes. Sí, los invertebrados más grandes del mundo de 12 metros de largo. Por más grandes que sean, no son rival para un cachalote hambriento. Me pregunto cuántas calorías tiene uno de estos. Siempre pueden tomar uno o dos tiburones de postre si quieren. Nadie los detendrá. Ballena azul La ballena azul es el animal más grande del planeta pesando hasta 200 toneladas. Esto es el peso de tres docenas de elefantes. Su corazón es del tamaño de un coche mediano. Su estómago puede contener una tonelada de su alimento principal, el krill, y necesitan comer alrededor de 4 toneladas al día. Las ballenas azules son los animales más ruidosos de la Tierra. Sus llamadas son considerablemente más fuertes que las de un motor a reacción moderno, alcanzando un máximo de 188 decibeles. Si no los capturamos con la cámara, nadie creerá que existe una criatura tan increíble. Pez luna gigante de 2 toneladas El 4 de octubre de 2021, un grupo de pescadores en España capturó un pez luna que medía 3.2 metros de largo, 2.8 metros de ancho y pesaba 2 toneladas. El animal gigante fue atrapado en una red de pesca de atún frente a la costa mediterránea de Ceuta, en España. La captura alcanzó un tamaño récord para la región y fue devuelta al océano después de ser examinada por un biólogo. Para ser liberado, el pez era separado en una cámara submarina fijada a la embarcación, izado mediante una cabrestante donde pertenecía fuera del agua durante minutos y luego regresaba a las profundidades a las que pertenece. Dragón de Komodo Uno de los depredadores más temibles del mundo, el dragón de Komodo, es el lagarto más grande del mundo. Los Komodos, que crecen hasta 3 metros de largo y pasan más de 68 kilos, son depredadores superiores que se alimentan de carne, cualquier carne que quieran. Cuando aparece una presa adecuada en su radar, el dragón cargará contra el animal a gran velocidad y atacará la parte inferior de su vientre y garganta. Una vez mordido, las bacterias de la saliva envenenan lentamente al animal hasta que entra en shock y queda inmovilizado. Luego se acerca para comer. Son criaturas realmente impresionantes. Hueta gigante Los huetapungas son insectos muy grandes que solo se pueden encontrar en Nueva Zelanda. Están protegidos por la ley porque se consideran en riesgo de extinción. Las hembras adultas de huetapungas son más pesadas que los machos y pesan hasta 35 gramos. Esto es más que un gorrión. Es uno de los insectos más grandes conocidos en la tierra y les toma dos años alcanzar su tamaño adulto completo. Se alimentan de hojas frescas y prefieren plantas nativas con hojas grandes. Deben comer todo el día para alcanzar su tamaño tan masivo. El caballo más grande Un semental percherón negro conocido como alcemi de 19 manos de alto convirtiéndolo en el caballo más alto del mundo. Moose no solo es conocido por su tamaño sino también por su pedigree. Se dice que su estilo, su calidad ósea y articulaciones firmes también están en la cima del mundo. Es el paquete completo en un semental percherón y demuestra que no es necesario sacrificar el tamaño por el estilo. Alce gigantesco Los alces son criaturas asombrosas, increíbles y enormes. Pueden medir entre un metro y medio y dos hasta el hombro y pesar hasta 816 kilos. A los toros le crecen astas similares a los otros miembros de la familia de los ciervos. El tamaño de las astas y la tasa de crecimiento están determinados por su edad y su dieta. Muestran sus astas para desalentar la competencia y las utilizan para luchar contra toros rivales. Sorprendentemente los alces son animales solitarios y no viajan en grupos. Sushi La cigüeña pico zapato La cigüeña pico zapato es una de las criaturas más increíbles del planeta Tierra. Los shuevils pueden alcanzar una asombrosa altura de 1.65 metros con envergaduras que llegan hasta los 2.4 metros de largo. Solo se pueden encontrar en una pequeña región del este de África en pantanos y zonas más tropicales. En muchos sentidos se parece un dinosaurio moderno. Según estimaciones recientes solo quedan 6.000 de estas increíbles criaturas. Pero debido a que el acceso a sus hábitats es limitado, es difícil determinar qué tan exacto es ese número. Ojalá haya muchos, muchos más. Pelícano dálmata El pelícano dálmata o Pelicanus crispus no solo es el miembro más grande de la familia de los pelícanos, sino que también es el ave de agua dulce más grande del mundo, aunque su tamaño es muy parecido al de algunos de los cisnes más grandes. Sus envergaduras desafían el gran tamaño de los albatros gigantes rivales del mundo, permitiendo a sus bandadas pintar el cielo con hermosos colores. Pueden alcanzar una velocidad máxima de vuelo de 64 kilómetros por hora y es todo un espectáculo, considerando que tienen una envergadura de 1.8 metros y pueden pesar más de 15 kilos. Casuario del Sur Los casuarios del sur son aves muy interesantes y muy grandes. Pueden medir hasta 1.6 metros y las hembras pueden pesar hasta 77 kilos. Se desconoce su esperanza de vida en la naturaleza, pero han vivido en zoológicos durante 40 años. El único ave más pesado que el casuario es el avestruz. El avestruz también alcanza su punto máximo a mayor velocidad, pero no mucho. El casuario puede alcanzar una velocidad terrestre de 48 kilómetros por hora. Avestruz gigante Si les dijera que hay un pájaro que mide 2.7 metros de alto, pesa 158 kilos y puede alcanzar una velocidad de carrera de 69 kilómetros por hora, ¿me creerían? Deberían porque estaríamos hablando del avestruz. Estas aves tienen una de las patas más asombrosas del reino animal. Pueden cubrir de 3 a 4.8 metros de una sola zancada y también sirven como armas potentes. Las patadas de avestruz han matado a seres humanos y han incapacitado a depredadores como los leones. Cada pie de dos dedos tiene una garra larga y afilada y no debe ser tratado como una broma. Gorila enorme Ah, sí, el gorila. Una combinación de tamaño, poder y fuerza. Los gorilas pueden medir hasta 1.8 metros y pesar casi 226 kilos. Viven en grupos familiares como los humanos, normalmente de 5 a 10 miembros, pero a veces el grupo tiene hasta 50 miembros. La familia está gobernada por un macho adulto dominante, un lomo plateado que mantiene su lugar en la cabecera de la mesa durante años. El vínculo entre el lomo plateado y sus hembras constituye la base de la vida social de los gorilas. Pez guitarra gigante El pez guitarra gigante, también llamado pez cuña con manchas blancas, es una especie enorme de pez guitarra que solo se puede encontrar en el Mal Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico Occidental. Los gigantes más grandes alcanzan los 3 metros de largo y pesan hasta 226 kilos. La especie se confunde comúnmente con su pariente lejano, la raya nariz de pala común. La diferencia en el tamaño de la aleta dorsal, una cabeza más redonda y ninguna hendidura en la mandíbula superior. No hay datos específicos sobre la cantidad de peces guitarra gigantes que quedan en estado salvaje, pero están en la lista de especies en peligro de extinción. Elefante africano El elefante africano es uno de los grandes mamíferos más conocidos de la Tierra. La trompa de un elefante africano adulto mide casi 2 metros de largo, pesa hasta 7 toneladas y puede vivir hasta 70 años. Eso debería ser fácil de recordar. Para poner en perspectiva cuán inmenso son, consideren esto. Un elefante puede comer más de 136 kilos de comida en un día, y eso es mucho para entenderlo. Desafortunadamente, figuran en la lista de especies en peligro, crítico de extinción. Araña babuina Hércules Una de las especies de araña más grandes y aterradoras es la araña babuina Hércules. Afortunadamente, para la mayoría de las personas solo se encuentran en unos pocos países del continente africano. Se dice que esta araña desafía al Goliath Birdator por el título de la araña más grande del mundo, pero reunir dos de los especímenes más grandes. Para compararlos ha demostrado ser un desafío. De todos modos, el babuino Hércules es una araña inmensa que no cabe en la palma de la mano de la mayoría de las personas. Y no porque no lo permitan, es porque es enorme. Cangrejo araña japonés El cangrejo araña japonés es un crustáceo gigante y aterrador que puede crecer hasta 3.8 metros. Parecen monstruos sacados de una historia de ciencia ficción y como se encuentran comúnmente en el lado del Pacífico de Japón, sería un gran adversario para Godzilla. La verdad es que son criaturas muy gentiles, simplemente enormes. Viven en agujeros y fosas en el fondo del océano entre 48 y 800 metros de profundidad, por lo que nunca te toparás con uno mientras nades tranquilamente. Pulpo gigante del Pacífico Los pulpos gigantes del Pacífico están relacionados con los calamares y sepias y son las más grandes y longevas de todas las especies de pulpos. En promedio miden 3.6 metros de largo y pesan más de 22.6 kilos. Se sabe que crecen hasta 4.8 metros y pesan 50 kilos. Como todos los pulpos, son venenosos e inyectan su veneno a su presa con sus picos afilados y tienen una vida útil muy corta, de 3 a 5 años. Puede parecer muy corto, pero es una de las vidas más largas de cualquier especie de pulpo. Cangrejo de río gigante de Tasmania El cangrejo de río gigante de Tasmania, también conocido como langosta gigante de agua dulce de Tasmania, es el invertebrado de agua dulce más grande del mundo y la especie de cangrejo de agua dulce más grande del mundo. Se ha informado que alcanza un peso de hasta 5.8 kilos y mide 77 centímetros. La especie solo se encuentra en los ríos del norte de Tasmania y está catalogada como especie en peligro de extinción debido a la sobrepesca y degradación del hábitat. Afortunadamente, su pesca está prohibida desde 1998. Con suerte, las restricciones no llegaron demasiado tarde y la población podrá recuperarse. La jirafa más alta Las jirafas viven hasta 25 años y crecen hasta unos increíbles 5.8 metros de altura, lo que los convierte en los mamíferos más altos del mundo. Solo sus patas son más altas que la de la mayoría de los humanos, midiendo poco más de 1.8 metros. Sus largas patas le permiten correr hasta 56 kilómetros por hora en distancias cortas y navegar cómodamente a 16 kilómetros por hora en distancias de maratón. Su altura le permite observar el paisaje y explorar la sabana africana en busca de depredadores mucho antes de que se acerquen lo suficiente como para causar daño. Medusa roja gigante La medusa roja gigante es una criatura de aspecto loco. Puede alcanzar un diámetro de hasta un metro y medio y sus tentáculos pueden alcanzar longitudes de más de varios metros. Dado que se alimentan por filtración, los tentáculos largos se utilizan para capturar presas de manera eficiente desde una larga distancia. Los científicos han encontrado esta medusa en todo el océano pacífico desde Baja California hasta Hawaii, Japón. Es inspirador que haya permanecido oculto durante tanto tiempo y nos da la esperanza de encontrar aún más criaturas increíbles en los años venideros. Salamandra gigante japonesa La salamandra gigante japonesa es una salamandra totalmente acuática que puede alcanzar un tamaño de hasta un metro y medio de largo y pesar hasta 2.2 kilos. Este gigante fue catalogado por primera vez como especie en la década de 1820 y desde 1951 ha sido designado Monumento Nacional Especial y protegido a nivel federal. El tamaño no es el único mecanismo de defensa de esta criatura porque se lo conoce como el pez pimienta gigante porque puede emitir un olor a pimienta muy fuerte cuando se siente amenazado. Muy bien amigos ahí lo tienen, desde una salamandra acuática de un metro y medio de largo hasta un gato gigante de la jungla estos fueron las 50 criaturas más grandes jamás captadas en cámara. Gracias por vernos, no olviden darnos un like al video y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.